que pasa bros ahorita vamos a empezar a grabar del teléfono porque la cámara se me descarga otra vez todo el tiempo lo hago aquí estamos viendo este momento nos encontramos aquí en la fortaleza san fernando son cosas que de repente yo no había visto en algún momento y esa es un ancla que aparentemente hay una información por ahí donde dice donde hay algunos datos interesantes respecto a esto una ancla del siglo 18 encontrada 500 metros de la fortaleza de san fernando bueno esto está esto es piedra no sé bueno a ver hace cuánto no sé hace cuando lo encontraron y lo pusieron ahí y como ven está como que una piscina el agua voy a probarla para él no es agua normal no sea nada pensé que era salada pero no es agua me imagino que igual para para que se mantenga y por este otro lado dice que madera de barcos es una madre de barco igual del siglo 18 igual está con agua pues yo creo que no hay ningún problema creo si uno la toca por ahí y pues esas son las cosas interesantes que tenemos hoy aquí en el fortaleza de san fernando son cosas que nunca nunca había visto un vídeo y la vamos a recopilar nosotros y pues hoy va a ver a ver qué tal el vídeo nos queda qué tal el audio y aquí está mejor con nosotros anda gran parte de mi familia por aquí aquí está mi hermano mi propósito que se vino con nosotros y en esta ocasión calent se quedó así que vamos a ver qué más tenemos por ahí qué bonito qué hermoso la naturaleza bien ahorita ya compramos los tickets para entrar a la fortaleza y entrar a la parte del museo nunca había ido al museo a la fortaleza yo ya había ido pero pero la fortaleza no recuerdo realmente absolutamente nada de ella sólo sé que estaba aquí pero ahí para él no sé nada entonces ahorita vamos a entrar al museo primero y después vamos a fortaleza que grabamos que tomamos por ahí y qué información jalamos de por allá así que quédense para más ahí está el museo bien vamos a ver qué encontramos por aquí está me imagino que es todo el museo de la ciudad de todos estos son artefactos dice olla de hierro con lado utilizada para reparar preparación de elementos ya super lo ha rescatado del mar y estaba otras cositas super cool super pura artesanía hoy es gran esto dice peto arma defensiva para el cuerpo me imagino que eso es de metal era como un chaleco como un chaleco antibalas sólo que éste era anti espada porque en aquellos tiempos quizás era poco bueno en realidad creo que no existían las armas en ese entonces entonces se utilizaba este chaleco interesante interesante bueno más que todo aquí hay bastante información hay unas dos que tres cositas muy interesantes de este otro lado aquí está un cañón esto creo que eran lo más actual en armería que existía en ese tiempo no sé realmente porque de repente tiene estos surcos por aquí quizás el tiempo o quizás así salían de fábrica pero esto un metal extremadamente grueso vean como de unas tres cuatro pulgadas y aquí están las balas y aquí están las balas que metían en estos cañones primero la pólvora la bala y por este lado llevamos una mecha va para qué no aquí están las armas las que creíamos que no existían o las que yo creía que no había en ese tiempo aquí están las armas cañones largos cañones cortos unos más largos que otros ahí está las armas de fuego la historia de las armas ahí está igual del siglo 15 siglo 17 uff viejísimo eso por este otro lado no también hay algunas cositas aquí podemos ver observar balas para romper velas de barco oh si si me imagino que se las tiran y hacía eso así como que daba vuelta balas de diferentes tamaños y peso ahí está cañones recuperados del barco hundido en variedad de mojas como que será que se armó alguna guerra por ahí por aquí verdad estas botellas fueron encontradas excavaciones excavaciones en el fuerte de san fernando ajá borrillas de hierro se llaman eso me imagino que esto ha de haber quedado abandonado un tiempo ajá y se encontró con el tiempo se han encontrado se han encontrado todas esas cosas vaya ven acá hay otro tipo de balas increíble por aquí hay más cosas quizás la también recuperada recuperada del barco hundido en varias van a ganar por pobladores hay diferentes tipos de hoy mira esta es será una especie como de olla este es para hacer tamales para meter unos tres chanchos para hacer alimentos vaya de para alimentar al ejército para alimentar al ejército ahí está este museo está bastante bonito pero creo que si le falta un poquito más no como quizás el museo que está allá en en el lado de Copán ruinas como el museo de Copán ruinas bueno ya está ya vimos al guito hay bastantes cosas interesantes para sacar historia para sacar datos bueno son cosas que quizás yo no sabía o no había visto o no había me había interesado por eso pero es parte de la historia de nuestra honduras así que ya saben pues vénganse a conocer un poquito más y está invitado ya dentro de un rato nos vamos para la fortaleza que está hacia este lado y a ver qué más cosas interesantes captamos por ahí este es el maravilloso momento hasta dorcas dorcas cosas y va mi urbana bueno ahorita ya vamos a entrar y pues aquí realmente parece que no fue una puerta sino que rompieron para que la gente pudiese entrar por aquí está roto no es una puerta hecha bien arreglamentos por supuesto prohibido rayar paredes no ingresar comida no ingresar bebida alcohólica no correr no no grite y tire la basura en su lugar hasta que con imagino que aquí era alguna grada o algo para vigilar fortaleza se entiende como que era un un punto en el que estaba militarizado sí y bueno me imagino que estos igual son objetos que no se ha movido por mucho tiempo por allá tenemos un cañón con ruedas era movible porque esto me era súper súper pesado claro es puro hierro puro metal y aquí está el cañón movible pero no se parece que no se fue adaptado pero lleva estas en estos engranajes de este engranaje por aquí este lado bueno el otro lado no le veo quizás se lo quitaron porque si se ve el tubito entonces no sé de qué forma lo jalaban con alguna cadena o algo a lo que veo aquí una bala atorada y aquí está el lado de la mecha el sistema de desagüe el sistema de desagüe que tienen o tenían utilizando este es un escudo de san fernando número 5 del rey de españa dice por ahí aquí está toda la artillería esta artillería pesada hasta ahorita no había visto unos cañones tan grandes como estos son bastante grandes las paredes viejas miren o sea que enorme grosor de paredes no sé si ahí queda algún cuarto algo parecido no lo sé vamos a averiguarlo a ver a esta es la ventanita que se ve del otro lado a ver bueno realmente no puedo ver si está la ventana que les mencionaba por allá pero ahí veo que hay muchas balas no sé si están ordenadas desde hace mucho tiempo o hoy pero que exagerado de armenía aquí donde ven quizás no lo logran ver pero todo esto hasta por allá está lleno de balas y de este otro lado de la pared también un enorme cuarto lleno de balas aquí está el cuarto que les mencionaba ahí está la ventanita que miramos del otro lado hay un grosor como de no sé cuánto unos de un metro por lo menos el grosor o quizás un poquito menos ahí está el cuarto lleno de balas que les mencionaba y de este otro lado está otra cantidad de artillería que es enorme tanto este como el otro de por allá así que vamos a ver qué más encontramos por acá ahí vamos a ir grabando y chequeando almacén de efectos pertreos qué raro qué raro eso todo todo es increíble pero aquí no hay ventanas la gastrofobia pero imagínate una estructura desde el siglo qué señor 18 18 bueno no sé exactamente qué raro muchachos muchachos quieren aprender sin caer guía piensenle un bruto ya rato venimos con él y venimos captando datos allá guau y vamos a subir al nivel de arriba a ver qué tal lo que hay por ahí como que la parte de abajo era full militar san fernando está recuerda que el arreglamento estaba no es no rayar va bueno me imagino que por cosas como estas han prohibido eso creo que esto no es bueno porque están dañando un patrimonio nacional lo que es el la fuerte de san fernando estas cosas realmente no se ven bien bueno no sé qué tan usted vieron la parte de abajo que el techo era así ovalado creo que ese tipo de estructura es muy fuerte y para que se caiga esto está como que muy muy difícil bien aquí está creo que había un punto en el que estaban cada cañón por aquí uff hay peñones por todos lados y aquí hay un tipo de mezquita podríamos decir hay buenos puntos aquí de vista vean ahí podemos ver hacia afuera cuidado nos atacan por el norte por el sur bien ahí está lo que les decía vean algunas paredes manchadas seguimos rodando por aquí por la fortaleza san fernando bien esto se agra una fortaleza de verdad miren estas enormes paredes así es el grosor de las paredes o incluso hay otras paredes mucho más gruesas bien esta era la fortaleza san fernando hace muchos siglos atrás estaba rodeado de muchos hombres que peleaban no sé por qué y pues eso es lo que les podemos mostrar hasta entonces con esta fortaleza creo que hasta aquí vamos a llegar con el video por hoy y pues nosotros vamos a seguir vamos a disfrutar el día vamos a ir a la playa y pues disfruten esta hermosa vista esta parte esta es mi parte favorita creo de aquí tomamos una foto super cool ahí pueden vernos en instagram y todo lo demás miren esta grama tan hermosa y verde un gran terreno y bastante interesante datos bastante interesante de la fortaleza que quizás no recordaba y que a veces no se menciona visitando la fortaleza san fernando nosotros y pues gracias gracias por ver nuestros videos ya saben suscríbanse compartan denle like y ya saben una baleada sin aguacate no es una baleada ahí está ah 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 Gracias.